Abicú ¡Exto Fonde! Yo soy Abicú, pero yo soy Abicú No juegues conmigo, contigo no juegues No soy Abicú A mí podrán demorarme, a mí podrán castigarme No podrán criticarme, pero no podrán pararme Yo soy Abicú, pero yo soy Abicú No juegues conmigo, contigo no juegues tú Porque yo soy Abicú ¡Esta es liberación! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esperaste tú! ¡Ale a luz! ¡En Nueva York me conocen! ¡Gracias!